A continuación explicaremos lo que es un circuito en serie y un circuito en paralelo y las diferencias básicas que hay entre los dos tipos de circuitos relacionándolo con las magnitudes que salen en otros vídeos que hemos explicado de la ley de Ohm. Entonces, en un circuito en serie es cuando tenemos los elementos conectados uno detrás de otro. Es decir, fijaros que aquí estos elementos que son tres bombillas están seguidas una detrás de otra de manera que los electrones cuando salen del generador de esta pila pasarían por las tres bombillas porque, vuelvo a repetir, están conectadas una detrás de la otra. En cambio, en un circuito en paralelo los elementos no están conectados seguidos sino que están conectados mediante ramificaciones. Fijaros que aquí si sale un electrón del generador puede ir por la bombilla de arriba, puede ir por la bombilla del medio o puede ir por la bombilla de abajo pero no pasa por las tres bombillas, solo pasa por una de las tres bombillas. Por eso decimos que estos elementos o estas bombillas están conectadas en paralelo. El hecho de que los elementos estén conectados de una manera o de otra influye en las características del circuito. Por ejemplo, si en un circuito en serie se funde la primera bombilla, las otras dos bombillas dejarían de funcionar porque si se funde esta bombilla es como si hiciéramos un corte aquí en este circuito de manera que la corriente eléctrica no pasaría al otro lado porque esta bombilla está fundida o cortada y no pasarían los electrones. En cambio, en un circuito en paralelo, si se funde una bombilla, por ejemplo esta que tenemos aquí debajo, las otras dos siguen funcionando porque la corriente eléctrica continuaría circulando por esas dos bombillas independientemente de que esta esté rota o no. Otra característica es que en un circuito en paralelo todas las bombillas, si son iguales, brillan con la misma intensidad lumínica. En cambio, en un circuito en serie las bombillas no brillan con la misma intensidad lumínica porque, como veremos en las características que tenemos aquí debajo, los electrones no llegan con la misma cantidad de energía. Entonces, vamos a pasar a los tres parámetros de intensidad, tensión o diferencia de potencial o voltaje y resistencia. Como veis, son diferentes las características. En un circuito en serie serían estas de aquí y en un circuito en paralelo, estas de aquí. Entonces, la intensidad, que como hemos explicado en otro vídeo, es la cantidad de carga eléctrica o electrones que atraviesan por unidad de tiempo. Entonces, la intensidad en un circuito en serie es la misma en cualquier punto del circuito. En este caso, hemos tomado como referencia las bombillas, intensidad 1, intensidad 2 e intensidad 3. La intensidad es la misma. ¿Por qué? Como la intensidad es la cantidad de electrones que circulan por unidad de tiempo, como los electrones van en fila, porque solo hay este camino, pasarán los mismos electrones por este punto, por este y por este. Es decir, y para que lo entengáis, utilizaremos números para hacerlo más fácil. Si de esta pila salen 10 electrones, por esta bombilla pasarán 10 electrones, por esta también y por esta también. Y luego volverán los 10 electrones otra vez al generador. Por eso, la intensidad es la misma en el punto 1, en el punto 2 y en el punto 3. Esto en un circuito en serie. En un circuito en paralelo, la intensidad no es la misma en el punto 1, 2 y 3. ¿Por qué? Porque si salen 10 electrones de este generador, no todos van a pasar por las 3 bombillas. Por ejemplo, puede ser que 3 electrones se vayan hacia arriba, 4 electrones sigan por el centro y 3 electrones vayan hacia abajo. De manera que como no pasan la misma cantidad de cargas eléctricas por las 3 bombillas, la intensidad no será igual en los 3 elementos que tenemos colocados en paralelo. Por eso decimos que en un circuito en paralelo la intensidad no es la misma en estos 3 elementos. En cambio, vamos al voltaje. En un circuito en serie, el voltaje no es el mismo en los 3 elementos. ¿Por qué? Por definición, la diferencia de potencial, voltaje o tensión, esta v, es la energía por unidad de carga. Para que lo entendáis, es la energía que llevan los electrones. De manera que si sale un electrón de este circuito, cuando sale el electrón, está lleno de energía. Cuando llega al punto 1, gasta un poco de esa energía. De manera que se queda un poco vacío. De manera que cuando llega al punto número 2, tendrá menos energía. Por eso tiene menos o hay menos voltaje y la diferencia de potencial es diferente. Porque va perdiendo energía a medida que va pasando por los diferentes elementos. Y después de salir del tercer elemento, saldría sin energía y volvería al generador para volverse a cargar. Esto es algo para que os lo imaginéis y lo entendáis. ¿Vale? Pero por esto, la diferencia de potencial no es la misma en el punto 1, 2 y 3, cuando están conectados en serie. Porque, vuelvo a repetir, a medida que va pasando por los diferentes elementos, va perdiendo energía. En cambio, en un circuito en paralelo, el voltaje es el mismo en el punto 1, 2 y en el punto 3. ¿Por qué? Porque cuando sale un electrón cargado de energía o cuando salen los 10 electrones cargados de energía, cuando llegan a las bombillas, siguen cargados de energía. Porque aún no han pasado por ningún elemento que les quite esa parte de energía eléctrica. Por eso se dice que el voltaje es igual en el punto 1, en el punto 2 y en el punto 3 de un circuito en paralelo. Por lo tanto, segunda diferencia entre los dos circuitos es la relacionada con el voltaje, tensión o diferencia de potencial. En el circuito en serie, el voltaje es diferente porque va perdiendo energía y en el circuito en paralelo, el voltaje es el mismo porque los electrones llegan cargados con la misma cantidad de energía a los tres puntos del circuito en paralelo. Y la última diferencia está relacionada con la resistencia. La resistencia es la dificultad al paso de los electrones en un circuito eléctrico. Por lo tanto, la resistencia total de un circuito en serie la sacamos de sumar la resistencia que ejerce el punto 1 más la resistencia del punto 2 más la resistencia del punto 3. ¿Por qué hay que hacer esta suma tan simple? Porque los electrones tienen que pasar por todas estas bombillas. De manera que si pasar por esta bombilla me cuesta 100, pasar por esta me cuesta también 100 y pasar por esta también me cuesta 100, como los electrones pasan por las tres bombillas, en total les va a costar 100 más 100 más 100, 300. Por eso, la resistencia total es la suma de todas las resistencias que están en serie. En cambio, para calcular la resistencia en paralelo, el concepto es más complicado, pero la fórmula es esta que tenemos aquí. Para que entendáis la diferencia de por qué no utilizamos la fórmula anterior, el ejemplo o la situación es la misma. Los electrones no pasan por las tres resistencias o por las tres bombillas, sino que pasan por una, por otra o por la de abajo. Por eso, no podemos sumarla. Es decir, si la resistencia de arriba es 100, la del medio 100 y la última 100, un electrón que pasa por la del medio, la resistencia que ha tenido que soportar es de 100 porque solo pasa por la del medio. No hay que sumarlos como en el caso anterior. Por lo tanto, para saber la resistencia de elementos que están en paralelo, tenemos que utilizar esta fórmula de aquí. De manera que la resistencia total, la inversa de la resistencia total es igual a la inversa de la resistencia 1 más la inversa de la resistencia 2 más inversa de la resistencia 3. Esto de aquí son unos. Todo esto lo vamos a poner en práctica en otros vídeos que vamos a subir de cómo encontrar voltaje, resistencias e intensidades de circuitos en serie, paralelo y mixto y en otros ejercicios más simples de la ley de Ohm. Pero eso, para no alargarlo más, lo vamos a encontrar en otros vídeos del canal. ¡Gracias!